Tú eres como el aire que te vio nacer, frágil y misteriosa, serena y cadenciosa, fresca al anochecer. Eres como las notas de una canción de Lara, eres en mi tos nada, un sol de amanecer. Eres de espinas y de aromas, siempre han sido las rosas como la mujer. Ay, qué dulce pena, ay, linda condena, la que cumplo en tus ojos, que son mi prisión. Eres como la flama del radiante sol, que quema mis entrañas, que alumbra mi destino. En cada amanecer, eres luz de mi noche, cuando se ausenta el día, eres la melodía que un re me regaló. Eres un lucero en la bruma, y en la playa la espuma que vuelve a crecer. Ay, qué dulce pena, ay, linda condena, la que cumplo en tus ojos, que son mi prisión. Eres infierno y cielo, eres mi obsesión, lo bueno y lo prohibido, lo ingenuo y lo perverso. Vivo, eres el diablo y Dios, eres el diablo y Dios, eres en mis canciones, un fa desconocido. Eres ausencia y nido, eres mi devoción. Vivo, 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 con la justa certeza, que más que ser un sino, eres mi canción. Ay, qué dulce pena, ay, linda condena, la que cumplo en tus ojos, que son mi prisión. Repito. Vivo, 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 vivo. mockó,third, tamén, esos lagos, todos los agua, no lo buscó. Y dado宍 bebo, vivo, 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 vivo y vivo. Vivo, 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 voy a sacarlo la palabra. … y siento que más afectada puede ser más importante, En manera de enfoca con machros hay su jewe hijo y distra pensando. En ese momento en el siguiente Border?